En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. El PAN se coordinará sin simulación ni sumisión con el comisionado federal Alfredo Castillo, con quien se abordarán directamente los temas de Michoacán, debido a que Acción Nacional agotó la credibilidad que tenía hacia Fausto Vallejo. El trato con él está agotado, afirmó el líder estatal del blanqueazul, Miguel Ángel Chávez Zavala. Para el PAN en Michoacán, la credibilidad y la confianza con el gobierno del estado está agotada. Nuestra prioridad hoy es construir una relación institucional, franca, respetuosa, con el nuevo comisionado. En donde se pueda dar una coordinación sin sumisión, una coordinación sin sumisión y una colaboración sin simulación. Del 29 al 31 de este mes, los senadores del PAN se reunirán en Michoacán para llevar a cabo su sesión plenaria. Además, para esos días se espera que se reúnan con el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Se viene a coadyuvar, se viene a conocer con mayor precisión la problematicia de Michoacán y se viene a platicar justamente con el comisionado para tener mayor información y mayores elementos para que el grupo parlamentario pueda presentar algunas alternativas. Ante el llamado efecto cucaracha, en el cual los delincuentes migran a regiones vecinas, el dirigente del PAN ve con buenas medidas realizadas por los estados vecinos. Las acciones que parecen emergentes debieron de haberse realizado desde hace muchos meses. Así de grave está la problemática en Michoacán. Así de preocupados hoy están justamente los gobernadores de los estados vecinos de que no se tenga este efecto cucaracha y de que no se vaya a trasladar grupos delincuenciales que originalmente, o que son criollos del estado de Michoacán, a otros estados de la república. Hoy en día, después de que la federación se hizo cargo de la seguridad en Michoacán, sí se respira un clima de tranquilidad y esperanza para el estado, opinó Chávez Zavala. Sí se respira un clima de mayor tranquilidad, sin echar las campanas al vuelo y sin por supuesto decir que el problema está resuelto, pero me parece que hoy se genera un clima que permite poder tener esperanzas de que se puede resolver gradual y paulatinamente el problema de inseguridad de Michoacán. En la visita de los senadores panistas a Morelia para su sesión plenaria, esperan acudir a algunos municipios de la Tierra Caliente de Michoacán y no descartan reunirse con los autodefensas. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV.